Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía hacer otro de estos vídeos en los cuales pruebo un coche que ya he tuneado previamente para rally Y lo probamos en algunos rallies de la expansión de rally de Forza Horizon 5, donde estamos ahora mismo básicamente Y bueno, hoy me apetecía volver a probar un Volkswagen Golf R, concretamente vamos a probar el Golf R de 2010 Es el coche que tenemos aquí delante, es un coche que ya ha probado el mapa principal de Forza Horizon 5 Pero no había hecho una versión de rally de este coche hasta la fecha Y bueno, para este vídeo hice dos versiones de rally de este coche, esta es la primera de las dos A la cual pues le he puesto la livery del Polo WRC, que en mi opinión le queda bastante bien a un Golf Aunque es un poquito raro ver esta livery en un Golf en lugar de en un Polo, sobre todo que esta livery es bastante más moderna que este coche Pero bueno, esto es lo de menos la verdad Aparte de esto pues le he puesto el juego de parachoques, faldones y alerón La única opción que tenía que no era la genérica de Forza o la versión original básicamente Y no sé, me gusta como queda este coche, pero la verdad es que se ve un poquito demasiado bajo para ser un coche de rally Quedará un poquito raro en este sentido, pero no quería dejar el coche con su aspecto original Y bueno, aparte de esto pues le he puesto las típicas modificaciones de rally que se le puede poner a cualquier coche Es decir, los neumáticos todoterreno, las siantas de rally y la suspensión de rally Debería haberle puesto también un diferencial de rally, ahora que lo pienso se me olvidó ponerle esto Pero bueno, no pasa nada hoy, aparte de esto también le he puesto una jaula antivuelco Y bueno, es todo lo que le pude poner Por desgracia este coche no tiene modificaciones de rally especiales No se le puede poner las luces de rally, no se le puede poner protectores para salpicaduras ni nada por el estilo Pero bueno, no me voy a quejar por cómo se ve el coche ahora mismo, la verdad es que me mola bastante Y bueno, la segunda versión de rally que hice de este coche pues la hice con el kit de carrocería que se le puede poner Y creo que va a ser bastante interesante, aunque por alguna razón la versión con el kit de carrocería tiene una especie de bug raro Que cuando le pones la jaula antivuelco, la jaula antivuelco no se ve Esto es lo único que no me gusta de la versión con kit de carrocería Pero bueno, esta la veremos después de haber hecho dos carreras con este coche Así que bueno, salgámonos del modo fotografía y veamos a ver lo que puede hacer este coche Lo he tuneado a la cima de la clase A Me parecía una buena clase de rendimiento teniendo en cuenta que esto es un coche de motor delantero y tracción total Me imagino que será comparable ahora mismo a los Subaru Impreza, los Mitsubichis Lancer Evo Bueno, los que yo he tuneado para rally en todo caso al menos Los Ford Escort RS Cosworth por ejemplo, a ver qué tal oye A ver qué tal, a ver qué tal, tiene 799 puntos de rendimiento No está en la cima, cima, cima de la clase A Pero bueno, le falta un punto de rendimiento así que es lo de menos la verdad Y bueno, a ver qué coches salen al principio de esta carrera Tengo curiosidad la verdad Es un coche que está en la categoría de Hot Hats deportivos Así que estaría bastante bien ver algo como un Ford Focus de 2017 Esto también pegaría bastante bien en un rally Y bueno, aparte de esto no sé qué podríamos ver Ah, un Hyundai Veloster N, tampoco está nada mal A ver, a ver, aquí estamos en todo caso con este coche La pantalla de carga no ha sido demasiado larga Y me alegro de que así sea la verdad Vamos a darle a iniciar evento de carrera Y vamos a ver qué podemos hacer, oye A ver, a ver, 5, 4, 3, 2, 1 Y vamos allá Ostras, qué tarde ha dado la cuenta atrás Pero bueno, no pasa nada Ostras, pues me gusta bastante cómo se ve este coche estéticamente en un rally A ver, si tengo la cámara más alejada Sí, tengo la cámara más alejada A ver, a ver, vamos a volver a ponerla Así, Dios mío, cómo derrapa esto Vamos a volver atrás en el tiempo Que me he distraído un poquito por los cambios de cámara Vamos a hacer como que no ha pasado nada Voy a frenar un poquito por aquí Y, uh, se me va el coche demasiado Dios mío, la cosa empieza un poquito desastrosamente Madre mía, qué buen principio para un vídeo Ay, por Dios Bueno, no pasará Vamos a irnos por aquí Vamos derrapando por aquí Intentaré no volver atrás en el tiempo En ninguna de las dos siguientes Bueno, no, de las tres siguientes carreras que haré en este vídeo A ver, a ver si me sale bien en todo caso Vámonos por aquí Vamos frenando un poquito Aquí está el primer punto de control Estamos medio segundo por delante del segundo Pero bueno, al mismo tiempo he tenido que volver atrás en el tiempo un par de veces Porque se me dio bastante mal conducir este coche A ver, a ver Vámonos por aquí abajo Quitando esto me parece un coche bastante manejable Bueno, la verdad es que es de esperar Teniendo en cuenta que es un coche de tracción total Aunque tengo la sensación de que este coche tiene más potencia en las ruedas delanteras Que en las ruedas traseras Puede que me equivoque, pero es la sensación que me está dando ahora mismo Vámonos por aquí Aquí hay un charco, aquí el agua es menos profunda Perfecto, perfecto Vamos dándole un poquito el freno de mano Era innecesario, pero bueno Quería darle al freno de mano, oye Y bueno, estamos ahora en primera posición Otra vez, pero con casi tres segundos de ventaja Con respecto al segundo Dos segundos con ocho décimas No está nada mal Vamos bastante bien Y esta vez me he vuelto atrás en el tiempo Así que mejor que mejor Vámonos por aquí Vamos subiendo por arriba Aquí hay unos cuantos pollos Creo que no me he llevado ninguno por delante Al menos eso es lo que espero Vamos derrapando por aquí Voy dándole bastante al freno de mano con este coche Vaya, tengo esta tendencia No tengo tanto esta tendencia con otros coches Sin embargo, me pasa sobre todo con los coches Con los cuales pues me cuesta Me cuesta un poquito Pues eso, tomar curvas así muy muy cerradas No sé si estoy haciendo bien Dándole tanto al freno de mano Pero me sale natural A ver, a ver Vamos por aquí Vamos derrapando por aquí Perfecto, perfecto Me gusta como se ve este coche Cuando se pone de lado Derrapando, la verdad Está bastante guapo Este coche da bastante bien el pego en un rally La verdad Mejor de lo que Mejor de lo que me esperaba, la verdad Creo que incluso se ve un poquito mejor en un rally Que el otro Volkswagen Golf R Que hemos probado En esta expansión También hemos probado los dos primeros Volkswagen Golf El de primera y el de segunda generación Pero además de eso Pues más o menos recientemente Creo que hará cosa ya de más de un mes Si no me equivoco Probamos el Golf R de 2022 Que no se veía tan bien como Como este coche en mi opinión En todo caso La meta tiene que estar ya bastante cerca Aquí está la meta Primera carrera Primera victoria Bonito salto por cierto Bien, a ver Vamos a intentar no volver atrás en el tiempo En la siguiente carrera Dos minutos y veinte segundos Bueno, veinte segundos y medio No está nada mal Sinceramente Para ser un coche de Ostras, de clase A Acabo de ver que he terminado casi No sé si he terminado diez segundos Por delante del segundo O casi diez segundos Pero vamos He visto que estaba A dos minutos veinte Mientras que mi adversario Estaba a dos minutos treinta Lo que me faltaría Lo que me faltaría sería ver las décimas Centésimas y milésimas de segundo En todo caso Vamos a hacer una carrera de rally nocturna Con este coche Y creo que nos vamos a ir por aquí El escenario será bastante parecido Pero el trayecto no es exactamente el mismo Así que me parece bien Oye A ver, a ver Aquí estamos A ver, a ver Valle de pozas En solitario Y a ver que tal El coche seguirá saliendo Como recomendado No tengo No tengo dudas sobre ello La verdad Me gusta como se ve el de 2010 Creo que De los Volkswagen Golf R Es el que más me Más me gusta de aspecto Además me gustan las opciones De tuneo que tiene Ahora tendré que volver a probar También el Volkswagen Golf R De 2014 Que también tengo la intención De convertirlo en coche de rally Y creo que con este coche También haría dos versiones de rally Depende de si tiene O de parachoques Faldones y alerón Que sea original Que no sea Lo genérico de forza Si no pues probaré el coche Con el kit de carrocería Y convertiré pues El coche con el kit de carrocería En coche de rally Y veremos a ver que tal Oye Pero bueno Esto ya será para en un futuro vídeo Me gusta como se ve sinceramente Me mola bastante Vamos a darle a iniciar A evento de carrera No sé si el Volkswagen Golf De 2010 De esta época Participó en algún rally De manera oficial Para Volkswagen o no No lo sé sinceramente Me imagino que en categorías Más altas como WRC No habrá participado Pero no sé si habrá participado En categorías menores Tendré que informarme Sobre el tema La verdad Que sí que sé que Algunos Golf Participaron en rallies Bueno obviamente El Golf de primera Y de segunda generación Participaron en rallies Creo que el de tercera También Lo que no sé Si los Golf Que aparecieron después Participaron En rallies Así de forma oficial Me imagino que Aficionados habrán hecho Versiones de rally De estos coches Casi seguro Vamos Pero Digo Volkswagen en sí A ver a ver Vamos por aquí Vamos por aquí Ostras estoy yendo Un poquito lento por aquí Pero bueno No pasa nada Creo recordar que en el Colin McRae rally De 2005 El predecesor de los Dirt Había un Volkswagen Golf Pero no me acuerdo De si era uno De los años 2000 O si era uno de De los años 90 Si era uno de tercera generación Por ejemplo Tendría que volver a jugar Al juego Y averiguarlo Oye Por cierto Os interesaría Verme jugar a juegos De rally De los años 2000 A mi me interesaría Mucho la verdad Pero no creo que esto No creo que esto Me daría muchas visitas Pero aún así No son las ganas Lo que faltan Oye Así que si os interesa Este tipo de cosas No dudéis en decírmelo En los comentarios En todo caso Ya estamos a la mitad De la carrera Y ni me he fijado En que tiempo Se estaba haciendo Vaya Uf Me he ido muy por fuera En esta curva Estoy conduciendo No de la forma Más Más bonita del mundo Pero bueno Este coche se ve guapo Por un rally Al menos algo bueno Tengo que sacarle Vamos derrapando Por aquí Ostras Me gusta ir derrapando Con este coche La verdad Estamos dos segundos y medio Por delante del segundo Así que la cosa va bastante bien Vamos derrapando por aquí Perfecto Perfecto He tocado un poquito La barrera Pero bueno Ha sido de muy muy poquito La verdad He acariciado la barrera Mejor dicho En fin Creo que el agua aquí No es muy profunda Bueno Aún así ha ralentizado Un poquito mi coche Pero bueno No pasa nada Estamos al 72% De la carrera 73 74 Vamos derrapando Por aquí Este charco Si que es muy poco profundo Si confirmo Vamos por aquí Vamos derrapando Perfecto Perfecto Ahora estamos solamente Un segundo Con tres décimas Por delante del segundo Un segundo Casi cuatro décimas También Eh Pues no Hemos perdido tiempo En esta sección Pero bueno No pasa nada Vamos por aquí Uff Esta curva la he dado fatal No se me da Muy muy bien Manejar este coche Aún así no debería ser difícil La verdad Creo que estoy conduciendo Un poquito distraído Creo que Creo que es esto la cosa O puede que no Vete tú a saber Vámonos Por aquí Vámonos Por aquí Perfecto Perfecto Y ahí está la meta A ver A ver Me llevo todos los carteles Porque si no Porque si no No tiene gracia Perfecto Anda Encima He despegado un poquito Del suelo Por lo que podemos ver Pues vaya Iba a decir Segunda carrera Segunda victoria Pero no Esta vez no hemos ganado La segunda carrera Hemos perdido la primera posición Encima nos hemos quedado Más de un segundo Por detrás del primero Vaya por dios Esto Bueno Le echaré la culpa Al hecho de que no he conducido Bien este coche Porque creo que Si no hubiese ido tan mal O sea De que no me he ido De que me he ido demasiado Mejor dicho A veces por el interior De las curvas O demasiado por el exterior De las curvas Y que me he chocado Unas cuantas veces Contra las barreras Si no hubiera hecho Nada de esto Creo que hubiera ganado Este rally Creo No estoy seguro Pero vamos Tampoco Tampoco tengo muchas dudas En fin Anda Esta es la versión De rally que hice No no Esta es la No es una versión De rally que hice Del golf R de 2022 Esta es la versión De rally que hice Del golf R de 2022 En todo caso Vamos a buscar Otro golf R de 2010 Modificado para rally Este que tenemos aquí Que también tiene Una library Del polo WRC Creo que tengo Un polo WRC De juguete Con esta livery Aunque bueno Ahora que lo pienso También tengo un polo WRC de rally De juguete Con la otra Livery también En todo caso Así se ve el coche No me disgusta Demasiado como se ve Sobre todo así Modificado para rally Le he cambiado El alerón Que venía con el kit De carrocería Por el alerón Genérico de forza Que creo que Para un coche de rally No queda demasiado feo En mi opinión Si que es verdad Que no es el típico Alerón de rally Se ve demasiado cuadrado Para esto Por decirlo de alguna manera Pero no sé No me disgusta Es lo más cercano Que tenemos A un alerón De rally Que se encuentra A esta altura Del coche Y bueno Por lo demás Lo raro Es que no tenga Jaula antivuelco Este coche Le he puesto La jaula antivuelco Pero no es visible Es un bug raro Que tiene Que tiene Pues eso El coche Con el kit De carrocería No sé por qué No O sea El interior No cambia en absoluto Así que no sé Por qué La jaula antivuelco No puede aparecer En fin Sea como sea Vamos a probar Este coche También en un par De rallies Vamos a empezar Por un rally De día Y luego Un rally De noche El coche También está tuneado A la cima De la clase A Y sigue siendo Un coche De motor delantero Y tracción total De hecho Sigue saliendo Como recomendado A ver qué es lo que puede hacer Oye Tengo Tengo curiosidad Espero que también Sea bastante bueno Y espero que también De bastante bien El pego en un rally Aunque Sinceramente Sí que Bueno No se ve mucho Porque las Las lunas Están tintadas Pero Sí que es un poquito Chocante el hecho De que no tenga Jaula antivuelco Es como que le falta algo Es como que se nota Que Que no está No se ha terminado De tunear para el rally No sé cómo No sé cómo Decirlo Pero bueno Esta se ve guapo El coche así La verdad Me gusta Me gusta En fin Estas libris Las encontré Buscando la palabra rally En lo de buscar Nuevos diseños Creo que Encontraréis Estas libris Con bastante facilidad Y bueno Si queréis algún código Para compartir De los tuneos De este coche Pues Podéis decirme En los comentarios Sin embargo He de decir Que no hice nada especial O sea Le he puesto Simplemente esto O sea Le he puesto Los neumáticos Todo terreno Le he puesto llantas De rally Que bueno Eso no es necesario Simplemente por la estética Aparte de esto Pues le he puesto A este coche Una suspensión De rally Y luego Por lo demás He tirado De mejor automática El resto Simplemente El aspecto Del coche Así que No hice gran cosa Pero bueno Aún así Si os interesa Pues os lo puedo compartir Vamos derrapando Por aquí Perfecto Perfecto Oye pues Tampoco Tampoco se ve demasiado mal En un rally Si que es verdad Que noto un poquito La falta De jabón antihuelco Pero bueno Creo que solo yo Me fijaría En estas cosas A ver A ver Vámonos por aquí Bueno no Creo que hay mucha gente Que se fijan más cosas De las que me fijo yo La verdad Pero bueno Estamos dos segundos Por detrás del primero La cosa empieza bastante mal La verdad Pero bueno Creo que en este rally Por lo que he visto Al principio Tengo tendencia A estar un poquito atrás Pero luego Luego remonto fácilmente Al menos espero que Esto es lo que vaya a pasar Hoy también A ver a ver Vamos derrapando por aquí Vale ahora estoy He ganado una posición Estaba antes en cuarta posición Ahora estoy en tercera posición Y he pasado de estar Dos segundos por detrás Del primero A estar un segundo Por detrás del primero Así que Hemos remontado un poquito Pero todavía no lo suficiente A ver si Mejoramos la cosa Parece que hemos llegado Parece que hemos llegado Al anterior punto de control Más o menos al mismo tiempo Que el coche Que estaba en segunda posición Así que Bueno Voy tan tercero Como podría ir Segundo Bueno Al menos eso es lo que Me quiero convencer No vale un casi te gano Si no Hay que ganar Y punto Y bueno Me he colocado en primera posición Ahora con Ostras Un segundo y medio De ventaja Con respecto al segundo Pues como han cambiado Las tornas de golpe Bastante Bastante guay Vamos al 65 66% de la carrera Vamos medio derrapando Por aquí Digo medio Estamos al 69% De la carrera Nice Y bueno Vamos Vamos por aquí Para Bajos Tras este coche Quizás agarra un poquito Demasiado en tierra Lo siento por el gato Sonando de fondo Siempre Siempre se aprovecha De cuando estoy Haciendo vídeos En serio El resto del tiempo No me aúlla Bueno si De vez en cuando Ocasionalmente Pero siempre coincide Con cuando estoy Haciendo un vídeo A lo mejor es porque Oye mi voz Oye Es posible En todo caso Cuando termine de hacer Este vídeo Veré a ver Que le pasa A lo mejor Tiene sed o hambre Ya se verá Y bueno Seguimos en primera posición Solo que esta vez No estamos un segundo y medio Por delante del segundo Estamos un segundo Con cuatro décimas Por delante del segundo Así que hemos perdido Una décima en esta sección Espero que Espero que la cosa No siga empeorando Porque quiero Al menos terminar En primera posición Con este coche Vámonos por aquí Vamos derrapando Por aquí Perfecto Perfecto Siento que este coche Tiene menos potencia Que el anterior Volkswagen Golf R Que hemos modificado Parece Parece que corre Un poquito menos Y que agarra un poquito más Pero bueno Aún así Creo que hemos ganado Este rally Al menos eso espero Tercera carrera Segunda victoria Tercera carrera Segunda victoria Bien Con un tiempo De dos minutos Y cuarenta y siete segundos Contra Un tiempo de Ostras Un segundo Un segundo Con dos décimas de ventaja Empeorado también En esta sección Con respecto a mis adversarios Pero bueno Así seguimos ganando Oye Y lo raro es que El coche que ha terminado En segunda posición Es un Ford Focus De dos mil Nueve Un Ford Focus De tracción delantera Mientras que justo detrás Hay un Ford Focus De dos mil diecisiete De tracción total En fin Es lo de menos A ver A ver Vamos a probar ahora Este coche En un rally nocturno Y creo que vamos a probarlo En el rally que pasa Por el festival de Horizon Que es este de aquí Iba a decir Iba a decir Que está ocupado Por un campeonato estacional Pero no sé el caso Y bueno Hoy también tengo la intención De probar uno de los coches Que se pueden conseguir Esta semana En el Forza Que sería El Corvette ZO6 Si no me equivoco Sin embargo Creo que No probaré simplemente El Corvette Creo que probaré también El Stingray El Starter Car del juego Porque creo que va a ser Más interesante El Stingray Aunque todo el mundo Tiene este coche Pero al menos Ese tiene un kit de carrocería Creo que el nuevo Que han sacado No lo tiene Así que bueno Tampoco se puede hacer Tantas cosas con él Aún así creo que Será divertido probarlo Al menos eso es lo que espero Y bueno Vamos a ver Que podemos hacer En este rally La verdad es que Con la Libre Y todo esto Está guapísimo el coche Lo único malo Es que bueno No tiene modificaciones De rally Y la jaula antihuelco Es invisible Por alguna razón Alguna extraña razón Que no entiendo Espero que corrijan esto En un futuro Pero teniendo en cuenta Que este kit de carrocería Lo añadieron hace bastante No creo que vayan a cambiar esto En fin Se ve guapo el coche La verdad A ver a ver Vamos a darle Iniciar evento de carrera Y a ver que tal 3, 2, 1 Y vamos allá A ver que tal A ver que tal Vámonos para abajo Si que noto Que este coche Tiene un poquito Menos de aceleración Parece que tiene Menos potencia A lo mejor Es mejor en otros aspectos La verdad es que no lo sé A lo mejor Tiene más puntos de rendimiento Simplemente por tener La carrocería más ancha A lo mejor Es más estable Y estas cosas La verdad es que no lo sé Ostras que guapo Este derrape Me ha gustado No ha sido El derrape más perfecto Del mundo Pero el ángulo Que ha tenido Me ha gustado bastante Vámonos por aquí Vámonos por aquí Perfecto Perfecto Pegamos un salto por aquí Estamos en segunda posición En el primer punto de control Con medio segundo De desventaja Frente al primero No está tan mal Oye Podría estar la cosa Bastante peor Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vamos derrapando un poquito Perfecto Perfecto Vamos por aquí Bien, bien, bien Bueno Podría haber ido más rápido Pero bueno No pasa nada Vámonos por aquí He oído un coche pitar Ahí de fondo Espero que no se oigan Demasiado los sonidos De fuera de mi casa Cruzo los dedos Para que no sea el caso Vámonos por aquí A todo trapo Aquí está el siguiente punto de control A ver cómo vamos A ver, a ver Primera posición Bien Con dos segundos Y bueno Dos segundos y medio Por delante del segundo Bueno, casi Dos segundos y cuarenta y cinco centésimas de segundo Y bueno Dos segundos y medio Oye A ver, a ver Bien Estamos a la mitad de la carrera Yo creo que esta la ganamos con bastante facilidad Al menos eso es lo que espero Y este derrape también ha estado bastante guapo Aquí pasamos por aquí Que la agua es un poquito menos profunda Pero aún así intentamos no perdernos El interior de la siguiente curva Perfecto, perfecto Vamos derrapando por aquí Perfecto A ver cómo vamos ahora Tres segundos y siete décimas Casi ocho décimas Por delante del segundo Estamos casi cuatro segundos por delante La cosa va bastante bien Vamos derrapando por aquí Vamos derrapando por aquí Perfecto, perfecto Vámonos para arriba Frenando un poquito, eso sí Vamos por aquí A ver, a ver Ah, casi ha estado bonito este derrape Casi Si no hubiese tocado la barrera básicamente Aunque bueno Creo que esto como mucho habrá contado como toque de derrape Si es que ha contado como algo, la verdad Estamos ahora Bueno, ahora estamos cuatro segundos por delante del segundo Bueno, tres segundos con noventa y cinco centésimas O sea, cuatro segundos, oye A ver, a ver Vamos por aquí Vamos por aquí abajo Ahora estamos en la zona del festival de Horizon Y esto significa que estamos bastante cerca del final Vamos derrapando por aquí Y vamos derrapando por aquí Creo que es mi clase favorita Vamos derrapando por aquí En fin, es lo que más repito Pero no sé, me entretiene decir Voy por ahí, voy por allá Y voy para la meta Bien Pues oye Cuarta carrera, tercera victoria Cuarta carrera y tercera victoria Bien Con un tiempo de dos minutos Y veintinueve segundos Y un cuarto de segundo Bien Contra un tiempo de dos minutos Y treinta y cinco segundos O sea, estamos más de seis segundos Por delante del segundo Esta carrera me ha ido bastante mejor La verdad En todo caso Espero que os haya gustado este coche Ambas versiones de este coche Espero también que os haya gustado este vídeo Que os haya entretenido Y bueno Como siempre digo Pues nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado Pues dadle a like Suscribiros Compartid Y nos vemos En el próximo vídeo Y chao gente